La nueva Transit Custom de Ford Pro llega a Europa para permitir a las pequeñas y medianas empresas alcanzar nuevas cotas de productividad. La nueva generación de la furgoneta de una tonelada más vendida de Europa está totalmente integrada con el ecosistema digital de software y servicios de Ford Pro para ayudar a las empresas a reducir el coste de propiedad, trabajar de forma más eficaz y simplificar la gestión de sus vehículos comerciales. Los ingenieros de Ford han desarrollado una plataforma totalmente nueva, diseñada para optimizar el acceso y el transporte de la carga, mejorar el confort y la comodidad del conductor y ofrecer unas prestaciones y una conducción excepcionales. El innovador diseño es compatible con múltiples sistemas de propulsión altamente eficientes, lo que incluye opciones como una versión híbrida enchufable y una Transit Custom con tracción total sin que el espacio de carga se vea comprometido.